Todas las noches Todas las noches Todas las noches No te quiero más Todas las noches me está dando por cantar así por ti Ya los vecinos me quisieran ver morir Morir Todas las noches pienso que triste estaría si te vas No me dejes, mira que pronto ya no sabré si estoy loco por más que entender Por más y más que más me da, si más y más te quiero Yo te quiero más 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 Yo te quiero más